Ese elemento que nosotros usamos en todas las comidas, que se usa como preservativo, que está donde quiera. Pues vamos a hablar un poco del tema, del peligro de reducir la sal. El consumo de sal, de sodio recomendado es de 2000 miligramos, por lo menos en Estados Unidos, prácticamente en todos los otros países, 2000 miligramos de sal al día, 2 gramos, pero el consumo que se sacó en la población está, en promedio está en 4300. En otras palabras, que la población está usando un poco más de 2 veces lo que es lo recomendado. Tú vas al médico y de inmediato te van a decir, tienes alta presión, tienes que bajar la sal. Eso es cierto, pero ¿Qué pasa?, que ya hay estudios que demuestran lo siguiente, cuando se baja la sal, cuando se baja el sodio, cuando se reduce el sodio, se ha demostrado y hay varios estudios clínicos que lo demuestran, que automáticamente al bajar la sal, aumenta, aumenta los triglicéridos y el colesterol. Lo otro que aumenta es el colesterol LDL, que es lo que llaman el colesterol malo, o sea el que más sube cuando tú bajas la sal, resulta ser por los estudios clínicos el colesterol malo. Cuando bajas la sal, otra cosa que se ha demostrado, por ejemplo cuando tú le bajas la sal a un paciente del corazón, que obviamente tú quieres proteger el corazón, pues le recomiendan bajar la sal, pues los pacientes, hay 3 estudios que demuestran que cuando le bajas la sal a los pacientes del corazón, aumentas el riesgo de ataque al corazón en un increíble 160%, o sea que le bajas la sal con la idea de salvarlo del ataque al corazón y eso mismo es lo que le aumenta el riesgo en un 160%. Yo estaba leyendo esos estudios con un así como un impacto de fascinación, ¿no?, porque es exactamente lo contrario de lo que se nos viene recomendando, ¿no? Lo otro que se descubrió es que cuando tú reduces la sal, hay un estudio, uno, que demuestra que aumenta la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la causa principal de la diabetes tipo 2, ¿ok?, la resistencia a la insulina la tiene cualquier persona que tenga una barriga grande, un abdomen grande, porque es lo que hace, en gran parte tiene que ver con el hígado graso y con todo eso que tiene que ver con la obesidad. Así que tanto obesidad como diabetes tipo 2 están muy relacionados a la resistencia a la insulina. Entonces, ahora quiero decirles que lo que pasa es que aquí está faltando una información. Ahora vamos a ver el tema del metabolismo. Las células son así y esas células que son así, así porque ese otro no escribía, dentro, las células del cuerpo, todas lo que tienen dentro es potasio. Ahora, ¿dónde es que existe la sal? La sal, el sodio existe fuera, fuera de las células. Todas las células tienen un mecanismo, una parte así que se llama la bomba, bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio es un mecanismo que la célula pueda mantener su balance de potasio adentro y sodio afuera. Cuando una persona tiene alta presión, lo que pasa es que este potasio se reduce, se reduce cuando usted come dulce, cuando usted hace ejercicio, ahí se reduce el potasio y la sal penetra. Cuando la sal penetra, como la sal ala el agua, pues se trae el agua para adentro e hincha la célula y eso te sube la presión. Si uno quiere bajar la presión, está comprobado que uno tiene que reducir la sal, pero si reduzco la sal, ¡Dios mío!, entonces ¿Cómo puedo evitarme todas las manifestaciones negativas de reducir la sal? Pues les voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que aquí están faltando varios jugadores. El único jugador en este juego no es la sal, hay dos más. Está el potasio que es el que vive dentro de la célula y está el magnesio que es el que activa la bomba de sodio-potasio. O sea que hay que tomarlo los tres en consideración, cuando usted tiene sal, sodio en el cuerpo, si hay potasio suficiente y usted come bastante verduras, bastante vegetales, ensaladas que tienen mucho potasio, usted puede balancear la sal y ahí no va a tener ni mucha sal ni poca sal. El problema del que come mucha sal y le da cáncer en el estómago es que no tiene suficiente potasio. El problema de bajar la sal es que causa todas esas manifestaciones negativas porque en realidad lo que había es que restablecer el balance entre la sal y el potasio. Y por otro lado, esa bomba de sodio-potasio no funciona a menos que haya magnesio. Por ejemplo, a mí me llega mucha gente a los NaturalSlim con presión alta porque están obesos. Nosotros le ponemos potasio, que es algo que se llama Capsorb, un tipo de potasio, le ponemos magnesio como el Magic Mag, le decimos a la persona que siga comiendo su sal y de momento le baja la presión, se le van los calambres y todo se desaparece. ¿Por qué?, porque estamos buscando un balance. Así que no es cuestión de que la sal es mucha o es poca, es que la sal siempre tiene que estar acompañada de potasio y magnesio, porque la verdad siempre triunfa.